Hola, hoy aprenderás cómo leer las manos desde cero. Si es primera vez que entras a uno de mis videos y estás interesado en aprender a leer las manos, te sugiero que te suscribas a mi canal en donde encontrarás el curso completo desde el primer video. Y si solo estás interesado en las líneas de las manos, también encontrarás todos los significados de las mismas desde el video número 9. Bienvenidos a la clase número 18 en donde les voy a hablar sobre las líneas del destino. La línea del destino ha sido considerada por la quiromancia tradicional como la cuarta línea principal, pero como una única línea. Pero, según la quiromancia actual, esta línea está formada por tres líneas del destino con una denominación individual dependiendo de dónde finalice. Pero antes de especificar esto, quiero explicarles que la línea del destino nos habla de cómo la persona ha desarrollado sus actividades vocacionales a lo largo de su vida. Cómo vemos la vida a través de lo que queremos desarrollar laboral o profesionalmente hablando. Habla de cómo desarrollamos nuestra manera de vivir, de pensar y de amar a través de nuestra vocación expresada naturalmente a nivel laboral o profesional. Como vemos, el destino no tiene mucho que ver, esta es sobre todo la línea que expresa la capacidad del sujeto para adaptarse a las situaciones, aprovecharse de ellas y escoger su propio camino. También se podría llamar con toda justicia la línea de la libertad de acción, de las elecciones o sencillamente de la adaptabilidad. No obstante, hay que aclarar que la línea del destino no se refiere a la condición social del sujeto, sino que indica el tipo de relación existente entre él y el medio ambiente que le rodea. Además, sirve en especial para determinar si la persona, admitiendo que posea las cualidades necesarias para alcanzar y conservar la posición adquirida, tiene la posibilidad de obtener el éxito que se propone o la meta que se ha fijado. Y no solo esto, también podemos ver cuál será el camino mejor o más rápido y cómodo para lograrlo. Entonces, bajo la nueva perspectiva de la quiromancia actual, vamos a tener tres líneas del destino. La primera de ellas, denominada Línea de Saturno, que es la que les estoy dibujando acá, y este nombre se debe a que la línea termina en el monte de Saturno. Tenemos también la línea de Apolo, que es esta, que si se fijan, termina en el monte de Apolo y por eso se denomina de esta forma. Y la tercera línea es la línea de Mercurio, que es esta, que se denomina así porque termina en el monte de Mercurio. No siempre la línea del destino existe en todas las manos y cuando existe podemos tener solo una de estas líneas o una combinación de dos o tres de ellas. Entonces, es una línea un poco complicada de interpretar. Vamos a comenzar con la línea de Saturno, que representa la constancia y la fuerza de voluntad. Una línea ideal sería aquella que, como ven en esta figura, nace en el monte de Neptuno, que sería este, en esta mano está bien dibujado, que sería como este triangulito, que está acá, toda esta área sería el monte de Neptuno, y llamado así por algunos quirománticos, pero por otros es llamado también la llanura de Neptuno. Entonces, nace acá la línea de Saturno y llega hasta el monte de Saturno con un recorrido vertical cortando la línea de la cabeza y la del corazón. Debe ser una línea evidente y continua. Una línea de destino como la que acabo de describir prácticamente no existe, pues sería el de una persona que desde siempre supo qué hacer en su vida desde el punto de vista vocacional y entonces ha desarrollado esos dotes que la naturaleza le ha dado, inventándose en la práctica a sí mismos y a sus propias vidas. Son personas especiales que han sabido luchar y alcanzar una meta, utilizando con inteligencia sus propios recursos para alcanzar su objetivo. Lo más común que se encuentra de esta línea es que esté dividida, como vemos en este ejemplo. Se los voy a dibujar acá, en donde esta es la misma línea de Saturno. Si se fijan, todas las pequeñas líneas están apuntando hacia el monte de Saturno. Y acá lo que nos está queriendo decir es que esta persona comienza, por ejemplo, a estudiar medicina porque sus padres así lo desearon o por seguir la tradición familiar. Luego se cambia porque piensa que lo suyo es ser abogado, por ejemplo, pero luego vuelve a cambiar porque se da cuenta de lo que realmente es lo suyo, es ser arquitecto. Y la última línea significa que se dedica ya a su profesión como arquitecto, pero dirigiendo su propia empresa de construcción y no siendo directamente el arquitecto. Por eso es que cambia la línea. Entonces, esto es quizás lo más común que encontramos en una línea del destino y no una línea ideal como la que les describí anteriormente. Algo que es importante aclarar es que una línea de Saturno puede originarse de diferentes puntos de la mano y seguir siendo esta línea. Lo importante es que su dirección apunte hacia el monte de Saturno. Pero cada origen tendrá un significado diferente. Vamos a verlo. Cuando la línea de Saturno se inicia en el monte de Venus, como vemos acá, en este caso la persona tiene el deseo o la necesidad de apoyarse en su familia ya que aunque tenga capacidad para ello tiene miedo de volar por sus propias alas y esto puede ser debido a una sobreprotección de los padres que nunca han permitido que la persona pruebe sus propias alas o puede ser también debido a que los padres han proporcionado a la persona en una época temprana de su vida un puesto de trabajo seguro, entre comillas, en la empresa familiar y esto haya arrastrado a la persona a renunciar definitivamente a sus propias aspiraciones. Cuando la línea surge desde la línea de la vida. Esto indica un éxito profesional obtenido gracias al esfuerzo personal. Ha sido constante en lo que ha escogido, aunque indica que el sujeto habría agradecido el apoyo de la familia, pero que las circunstancias no lo han permitido y han tenido que aprender a caminar solo, aunque con esfuerzo. Bien, cuando la línea nace aislada de la línea de la vida, como vemos acá, pero en su recorrido se encuentra con la línea de la vida. También en este caso se presenta la relación familia-carrera en donde la familia interfiere negativamente en la carrera de la persona o profesión de la persona quizás ya bien encaminada. Puede tratarse de problemas económicos a los que hay que hacer frente con gran sacrificio o a problemas de orden moral que afectan a un familiar e influyen negativamente en la carrera del individuo. Si la línea se origina en el monte de la luna, como vemos en este caso, es un indicio de que el éxito material depende de las impredecibles actividades de terceras personas. Por ejemplo, la casa paterna es el lugar del que hay que huir, entre comillas, ya que representa una jaula que impide iniciar una independencia. De ello entonces se deduce que la persona va a realizar una elección, cualquiera que sea, pero que le permita escapar lo más lejos posible de la familia, por mucho que éste se esfuerce por impedirlo. Cuando la línea comienza en la base de la mano, como en este ejemplo, y se queda a medio camino, debajo de la línea de la cabeza, en lo que se denomina la llanura de Marte. Esto significa que se ha quedado estancado en este punto, debido a que ha tomado una ruta equivocada. Por ejemplo, está haciendo algo que no le corresponde y que está siendo empujado por la vida en vez de tomar las riendas de ella. Por ejemplo, ha estudiado una carrera para enfermera y trabaja como tal. Llega a los 50 años y sigue como enfermera cuando quería realmente ser médico. Entonces, en este punto, ha detenido la opción de hacer lo que realmente desea y tener otro tipo de vida. Cuando la línea se detiene repentinamente en la línea del corazón, como es en este ejemplo, es un signo de que los aspectos sentimentales de la vida constituyen un obstáculo para el éxito profesional. Hay una incompatibilidad entre la persona y su carrera, cuyo origen son causas emotivas. Por ejemplo, repentinos escrúpulos, aspectos sexuales o bien una nueva relación sentimental o una excesiva confianza en un colaborador o los errores de un familiar. Cuando la línea acaba bruscamente, en la línea de la cabeza, como se ve en este ejemplo, nos está diciendo que los errores de razonamiento y de juicio obstaculizarán la carrera profesional. Esta situación se produce en sujetos de marcada personalidad que, por orgullo o por una valoración excesiva de sí mismos y de las propias fuerzas, no están dispuestos a aceptar compromisos y ni siquiera consejos. Con frecuencia son factores económicos disfrazados de problemas ideológicos. ¿Qué pasa si la línea del destino comienza en la línea del corazón o en la línea de la cabeza? Esto es un signo de que el éxito va a llegar relativamente tarde a la vida debido a que todo este tiempo en el que no se ha dibujado la línea, como pueden ver en ambos ejemplos, todo este espacio en el que no se ha dibujado la línea significa que la persona no supo a qué dedicarse en la vida y es hasta este momento en que se comienza a dibujar la línea es la edad en la que encuentra una carrera o un oficio a qué dedicarse. Pero también indica que ha sido una persona capaz de modificar su pasado en el que no hizo nada. Si la línea es discontinua, como pueden ver acá, es muy posible que la vida de la persona esté marcada por un permanente cambio de ocupaciones o actividades con resultado desigual. Cada línea es un cambio de actividad. Si la línea comienza después de la llanura de Marte, como ven acá, es un signo de una carrera profesional complicada y llena de obstáculos. Si la línea se bifurca, indica que las emociones y ciertos elementos místicos influirán la carrera de la persona. Bien, la otra línea del destino que tenemos es la llamada línea de Apolo, que ya se las había dibujado antes, que es esta, y que idealmente va a nacer desde el monte de la luna. Como les estoy ejemplificando acá, esta sería la línea ideal de Apolo. Y es una línea vocacional artística. Es gente que ha tenido la voluntad de llevar sus sueños a la realidad. También llamada línea de oro o línea del éxito. Es muy positivo tener esta línea. Y también, al igual que la línea de Saturno, puede nacer desde diferentes puntos, pero se dirigirá siempre hacia el monte de Apolo. Los significados que tendrá desde los diferentes orígenes son los mismos que los de la línea de Saturno. Y la otra línea del destino que tenemos es la línea de Mercurio, que es la que van a identificar porque se va a dirigir hacia el monte de Mercurio. Y al igual que las anteriores, se puede originar desde cualquier punto de la mano o desde cualquier punto de las líneas principales. Los significados que tendrá según su origen de partida son los mismos que los de la línea de Saturno. Pero esta línea indica que el área vocacional es la comunicación en todas sus expresiones. Entonces, podría ser un escritor, un conductor de radio o televisión, un ejecutivo o un político, porque su don son las palabras. Entonces, vemos que en las líneas del destino, la línea de Saturno representa la constancia, la línea de Apolo, la creatividad, y la línea de Mercurio, la comunicación. Es decir, que cada una de estas líneas va a representar la habilidad que la persona pueda desarrollar desde el punto de vista vocacional, profesional o laboral. Y como ya había dicho anteriormente, estas líneas pueden aparecer en forma individual o podemos tener una mezcla de ellas. Por ejemplo, aquí vemos una línea de Saturno que está apuntando hacia el monte de Saturno, en donde nos está indicando que esta persona comenzó siendo taxista y pensó que lo suyo era ser dibujante o diseñador gráfico, que es una carrera de creatividad. Por lo tanto, la línea cambió a ser una línea de Apolo, que es la que indica creatividad. Pero al final, la persona se dio cuenta que realmente lo suyo era ser un escritor. Entonces, por eso es que al final vemos una línea dirigida hacia el monte de Mercurio, porque es la línea de la comunicación. También es importante decir que la claridad de la línea del destino da cuenta del grado de satisfacción que uno tiene de sus capacidades. Por ejemplo, una línea del destino débil con numerosas líneas cortas es señal de indecisión y de flaqueza, como la que vemos acá. Y por otro lado, una fuerte personalidad va a acompañar una vigorosa línea del destino. Por el contrario, los individuos que no definen sus metas vitales, permitiendo a otros tomar las decisiones, exhiben unas líneas del destino escasamente desarrolladas o débiles, como esta que están acá. La falta también de satisfacción con su capacidad se refleja con claridad en la línea del destino. Si la línea del destino es fuerte, quiere decir que está satisfecho con lo que está haciendo, pero si es débil, está diciendo que está insatisfecho con lo que está haciendo a nivel laboral o profesional. Bien, vamos a ver las marcas especiales. En contra de lo que ocurre en las demás líneas principales, en la línea del destino es raro observar marcas especiales como puntos, enrejados, barras, etc. Sin embargo, las interrupciones siempre son negativas y se pueden presentar de muy variadas formas y pueden estar situadas también en cualquier punto de la línea del destino. Por ejemplo, la fractura de la línea del destino, como vemos acá, si esta fractura, es decir, termina abruptamente, hay un espacio y luego se reanuda, como en este ejemplo, nos está diciendo que ha habido un grave tropezón en la carrera o una prolongada suspensión y en consecuencia un cambio en el sistema de vida con todos los problemas de redactación que ello conlleva. Aquí vemos entonces el punto donde se interrumpe su vida laboral. Este espacio es en el que ha estado suspendido y se ha tenido que readaptar. Y luego vemos que se reanuda la línea de Saturno indicando que ha reanudado su esfuerzo, su profesión e incluso con mayor conocimiento de causa, pero también puede darse el caso de que emprenda una carrera totalmente nueva. No necesariamente tiene que ser la anterior. También podemos ver lo que son las líneas solapadas que ya las he explicado anteriormente, en donde la persona decide hacer un cambio por voluntad propia. Ha tenido tiempo para ello y no tiene traumas para el paso de una actividad a otra. Por ejemplo, un ingeniero que termina montando su propia constructora. Esto es diferente al caso anterior en el que el problema ha sido provocado por alguna situación. En las líneas solapadas, esto ha sido provocado por una decisión voluntaria de la persona. Cuando tenemos islas en la línea del destino, significa que son dudas dentro de la actividad que hace, pero es una situación limitada en cuanto a tiempo. Cuando ese efecto pase, las cosas volverán a ser como antes o casi como antes y desaparecerá la marca. Si la línea está encadenada, como ven acá, la persona está totalmente perdida. No tiene una visión de una meta. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video en donde les voy a enseñar cómo ver el pasado, el presente y el futuro en las manos. No se lo pierdan. Hasta pronto.